Muy estándar los outfits de los dos, tengo que decir, no ha habido riesgo, no ha habido riesgo, no ha habido riesgo. Camisota de Chuty creo que es la de las finales, que sí que es diferente de la cosa normalmente, pero bueno. Están con la skin de nivel 1 del 2. Vamos allá, chats. ¡Lazgo! ¡Hey, hey, hey! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Mira, Gazi, yo me lo cargo, esto disciplina. Tú dirías que soy Jul metiendo encima la bocina. Yo te digo, men, que tu infancia es triste porque te montaban en la cesta de la bici como a Etex. ¡Es de ganarme nunca! ¿Qué me va a contar con tu altura? Es más fácil hacer rap. Ya que eres un enano, el fondo lo puedes tocar. Y así es más fácil hacer frases con profundidad. ¡Oh, oh, oh, oh! Vas a ver que no es para tanto. Dos de Easy Mode y ya tienes llanto. Porque sabes que esto es fácil. Si surfeas la ola, prepárate que ha llegado el Tsunami. ¡Joder, tío! ¡Qué bueno es! ¡Acabo contigo, hijo de puta! Yo soy radiativo. Este nunca me frena. Le debes tu carrera a toda la cuarentena. ¡Dímelo, cabrón! Porque sabes que lo parto. De la segunda división tuviste encanto. Pero la verdad que para ser enano has llegado bastante alto. ¡Holy shit! Todas, cabrón. Última. Porque yo ya te la pido. Por favor, no me hagas muchos conceptos repetidos. Porque eso no le gusta al freestyle y el freestyle está conmigo. ¡Qué barbaridad! Hermano, ha salido Superfocus a matarlo, ¿eh? Ha dicho, yo sé lo que soy y voy. Sé lo que soy, sé lo que yo. Sé lo que voy a decir, sé lo que voy a decir. ¡Ay, tan personalísimo! ¡Mira, gilipollas! ¡Yo te meto fuerte con mi prosa! ¡Debía matar a Gabriela L a con coja! ¡No es solo un genio! ¡Mi mente lo destroza! ¡El genio con tu sangre! ¡Dejo la alfombra roja! ¡Ja! ¡Que me viene a contar! ¡Y me tiraba a mí de llorar! ¡Si tú sí que eres las cataratas del mundo del rap! ¡Para él el diluvio es su lenguaje universal! ¡Kompay! ¡Ay, que está conmigo el mundo de los punchlines! ¡Siempre miente el Kompay! ¡Tu canal de YouTube se llama el humo del freestyle! ¡Holy shit! ¡Ay, hermano! ¡El criterio siempre está de tu lado! ¡Hoy no puedes ganar al enano! ¡Por qué no están tus padres ahí sentados! ¡Que me la comas! ¡Eso es criterio! ¡No lo entiendes! ¡Que comas! ¡Al final te ha matado una moda! ¡Porque las bufandas funcionan como sogas! ¡Última! ¡Yo lo siento! ¡Está aquí para dar emoción al evento! ¡Yo ya era campeón directo! ¡Han levantado su carrera! ¡Pero sé que sigue muerto! ¡Ups! Respondiendo. Respondiendo a todo, ¿eh? ¡Eso fue realísimo! ¡Eso fue realísimo! ¡Por el bachado de así siendo respuestas! ¡El enfoque de Chuty me ha parecido más acertado para ir! ¡¿Dónde está, dónde está? Se ven muy bien los dos, ¿eh? Que diga un personalizado, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Oh, por eso lo digo! ¡Al máximo! Que me viene a contar es cómico en acotes Tiene más bocadillos que el de Super López ¡No me gana, amigo! ¡Hoy yo soy el sastre del desastre! ¡No doy puntadas sin hilo! ¡Ah! ¡El es Paul Walker, no hay duda! ¡No eres una estrella! ¡Te mueres en la luna! ¡No tiene acidez! ¡Cabrón! ¡Hoy vas a comprobar que sí que es dulce el dolor! ¡Ah! ¡El no es un sol, Eto! ¡En sus cuerdas nos vamos a hacer! ¡En sus cuerdas nos vamos a hacer un cuarteto! ¡No es una paradoja, es un normal! ¡No es un doble sentido! ¡Te gano y ya está! ¡Ja! ¡Tienes miedo a Gacir! ¡Y con tantos nervios no te gusta el beef! ¡Poco más que decir en el Vista Alegre! ¡La mente en la tortuga! ¡Las piernas de la liebre! ¡Holy shit! ¡Tú ves sufrimiento! ¡Hey! ¡El nube gótico es mi renacimiento! ¡Hey! ¡Tú eres el verdugo de las prosas! ¡Sólo le rompes el cuello con las hojas! ¡ÚLTIMA! ¡Dulce, ok! ¡Tiene un nuevo AK y es Chuty Payne! ¡Menudo palizón! ¡Buena nariz pa tener tan poca aspiración! ¡Yeah! Ok. ¡No, no, no! ¡Está con minutos! ¡Sí, sí, sí! ¡Hitor no para si os quiere! ¡Madrid con él! ¡Se lo damos en direct! ¡No, uno! Mira, nano de mierda, claro que esto es elemental, siempre aciertas porque repites tu material, es por eso que esto es evidente, en la derrota no me votas porque eres residente, soy presidente, dímelo cabrón, contaminas la escena, eres como el CO2, así que eso es lo que pasa, en la parrilla de salida, porque te puse en la brazo. ¡Hermano! Mira, por supuesto, yo soy como un mudo, solo tengo buenos gestos, yo resuelvo ganarle a Gafi porque soy la voz del pueblo, claro que eso sí que es evidente, me gusta remar porque voy contra corrientes. ¡Hermano! ¡Qué cabrón! ¡Me dan a condicionar, yo cumplo mi condición! ¡Oh! ¡Hijo de puta, ponle unos zangos a mí, una peluca, o mejor le siembro fiera, a ver si creen de frente a esta regadera! ¡Última! ¡Hermano, tú por las líneas trabajas en el bar! ¡Brother, no lo has entendido por la sobredosis de repeticiones! Mira, bro, escuchadme, o soy lo muy, no sé, no sé. ¡Eres muy fan y lo ha hecho las dos cosas, no lo sé! ¡No, no, no! Que no tiene sentido el nivel al que lo lleva. ¿Dónde está Madrid? ¿Dónde está Madrid? ¿Dónde está Madrid? ¿Dónde está Madrid? Bueno, pero Chuty siendo Chuty. Pero hermanos, lo ha hecho asunto a la temporada. ¡No, no! Por eso digo. ¡Ah! Bueno, ahora mismo se está decantando un poquito, eh, para mi parecer. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uy, ey, ey, ey! ¡Hey! ¡Hey, ey, ey, ey! ¡Hey, ey, ey, ey! ¡Hey, ey, ey, ey! ¡Se lo damos en tres! ¡Estás seguro! ¡Uno! Mira, Gafir, vas a ver cómo yo te gano, pero mira qué te traje. La verdad que no tiene ni calidad y no se puede comparar con la mitad de mi lenguaje. Repite rimas, personajes. Soy un bloqueo en WhatsApp, vengo a joder tu imagen. Oh, yes. Oh, yes. Nunca me gana, le doy un cabrón y que me habla. La verdad es que va a perder con la cabra. Sabe que nunca lo narra. Se conecta y pone en línea, me conecto y pone en barra. ¡Yujú! ¡No me, no me, no me gana! Dímelo, mi hermano, te pillaron haciendo trampas y te han dejado desolado. Así que el mundo del freestyle ya te tiene silenciado. ¿Cómo es? Dale, cabrón. Esto no es una batalla, esto es un palizón. Es como un WhatsApp cuando empieza a amanecer. Ya tiene 50 mensajes pensados pa' después. ¡No la come! ¡Quién me la come! ¡Vamos, vamos! 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 La fama ha jodido sus relaciones, agregado a Nerea como amiga de Skone. ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Qué? ¡Ay! ¿Molesto? ¿Qué? ¡Ay! ¿Y el gesto? ¡Gesto! No pone barras en su evento Cuando aparece Chuty es cuando pone escribiendo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Pero no habéis visto la cara de mi manín? Tiene el ojo disco y tiene enorme la nariz. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ahora entiendo el afil que tiene aquí. Ya ha venido de azul porque ya tenía antes el dobletín. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Qué buenos son, tío! ¡No puede ser rabia! ¡La mitad que gasten! ¡El WhatsApp no les quiere! ¡Y es por eso, Nani! ¡Porque para el almaní cualquier foto es de perfil! Hermano, una cosa diré. Una cosa diré. O sea, habrá asesinos, habrá papas, habrá chases, habrá muchos estrellas que son buenísimos y los mejores del mundo en muchas cosas. Pero llevar el ingenio con estímulos a este nivel, pero que Chuty y Gatín son los únicos del planeta, a día de hoy. O sea, ¿a este nivel de enfermedad? Sí, y de al menos a la vez complejo, y que lo pueden entender todos los únicos a la vez que es completo. ¡Me lo damos el tren! Que pueda puntuar una batalla. Yo, chico, yo sí se lo explico de verdad. Así que me da que yo le mato. No es inesperado en Madrid, la final del campeonato. Él se la esperaba porque estaba en su contrato. No es inesperado, chaval. Entonces le voy a humillar. Chuty no volvió a la liga con igualdad. Su contrato como nombre, destino final. ¿Cómo es? Dímelo, chico. Me da que yo sí te elimino, porque yo te liquido. Esto es como tu final con asesino. Te gano aunque de mí no se espere en un retiro. Ay, me parece que ya empieza. Te rompo la cabeza. No existe spoiler que mande esta sorpresa. Dice de final este niñato. En la final soy sema porque ya me han puesto un 4. Pero, niño, no hablo de formatos. Yo te hablo sobre el número de campeonato. ¿Qué me va a contar? Así que vas a ver qué ha pasado. Dijeron su hijo. Señora, no crecerá del 1-20 de hace un rato. Ah, perdón. Final esperado. No me canes nunca. ¿Qué va a hacer? El final esperado, ¿sabes, men? Son tus frases en el RAP. Sobre todo cuando nos la sueltas por segunda vez. Última. Dale fiera, porque tú eres un parguela. Mi final es con Javier, de veras. Para esa apertura mejor que esa es la pena. Ok. Bueno. También te digo, la temática. Ah, palicón. Palicón, palicón. Alicón. Bueno, de hecho, la de WhatsApp. Es que la de WhatsApp, siendo rachatella, me parece muy explotable. Y lo han hecho. No han explotado de locos. Pero al final, en ese despegado, se le haría un poco en plan... Dale energía, dale energía, dale energía. Pesadilla en la cocina, temáticas de final. Creo que la gente... Pregunta a la cocina. Sí. Sí. No estamos trobando la de esa gente de energía, ¿no? No. 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 Ahora empieza todo. ¿Cuántas son las veces que tu camiseta lavas? Las que a mí me da la gana. Tú eres una nana. Con un trozo de tela tienes camiseta pa' tres temporadas. Pero ¿tú crees que has grabado algo en tu vida? Yo, hacer buenas rimas. Nunca las trampas que haces en la tarima. No sueltas full slide, solo sueltas repetidas. ¿Y por qué ahora eres tú el que la está repitiendo? Porque me estás preguntando, qué estás diciendo. Te gusta la final y cómo te estoy venciendo. No es personal, eso lo hago todo el tiempo. ¿Qué se siente tener? Más ego que nivel. Y tengo más nivel que Gabriel. No puedes entender. Por eso FM se le ha ganado más de tres. ¿Sabes que de momento solo tienes tres? ¿Acaso esa no la ves? No lo llevas de Madrid. Sería la copa a la que te tendría que facturar a ti. Porque eres enorme y me tienes tanto miedo. Yo, papá, te tengo miedo. Tienes un cabezón y eres de los nuevos. Y tienes la boca a la altura de mis huevos. Ok. Muy bien. Toma. Igual, igual en minutos tiene que conseguir hablar de más cosas, ¿eh? Es que hay muchas reiteraciones de repites y de tengo cuatro campeonatos. ¿Por qué te piensas las preguntas para los rivales? Soy la lámpara de Vixar, se sabe. Te convierto en lata y meto ahí dentro tu cadáver. Es más grande el círculo de Danzun, Julazov. Es más grande tu libreta para la competición. Tengo más grande mi propio corazón. Las ansias que tengo de volverme campeón. ¿Por qué no hay broncha gorda con Vitor Puntillista? ¿Por qué no me miras a la cara en esta pista? Para que escuche mal tu pregunta lista. Luego andas diciendo que respetas el freestyle. ¡No! ¿Será que no te respeto a ti? Sí, porque estás perdiendo contra Gazzir. ¡Ja! Perdiendo contra Gazzir. Mientes en tu cara, pero te duele aquí. ¡Ja, ja, ja! Entonces, ¿por qué ellos me apoyan a ti? También están gritando las rimas de Gazzir. ¿Sabéis la mierda que es cuando estamos ahí? Pero tranquilos que hoy voy a vengar con el free. ¡Holy shit! Si en tu vídeo hubiese salido force, podrías salir tú que ha arrepentido el doble. ¡Última! ¡Sólo sale él del norte! ¡Hoy yo tengo haters y él tiene nombre! Muy bien, Gazzir, eh. Golpe sobre la mesa, eh. Y Chuty, para mí, muy mal jugado el preguntar feo, tío. O sea, me parece que en una final le da una ventaja al rival de decir que haces cagado. No le preguntes el porqué de un referán. ¿Sabes? Tienen mucho ganas de ganar los dos. No, 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 no. Es de un matallón porque no me gusta. Los dos han trabajado. Y es por la de una van a quedarte ahí. Por eso lo digo, ¿no? Es que por eso lo digo, ¿no? Que me ha parecido como que denota miedo, ¿sabes? ¡Se lo damos en 10! ¡Gol! ¡Y es gol! Solo me está diciendo que yo lo estoy repitiendo y lo ha repetido él una y otra vez. Pero bueno, hermano, yo lo repetía, me di cuenta y lo cambié. Eso lo eliminé, lo mejoré. Por eso es mucho peor lo que está haciendo él. Porque amañar un evento no puede hacerse sin querer. ¡Gol! Yo soy Vinicius y por cómo he bailado, te estoy tumbando el siringuito que tienes montado. ¡Holy shit! ¡Oh no, oh no! Le rompo los dientes. ¡Ja! Yo lo repetía pero ya no lo sabía y él lo hace siendo un indecente. ¡Ja! Va a volver la Freestyle Master como el Máster de la Cifuente. ¡Oh no, manín! Si siempre te ayudan a ti, contra todos y contra Gazir. Le ayudan tanto que el año que viene, en esta lija del free, una ronda del random consiste en medirse la nariz. ¡Ay, mi madre! Ayudarle, que ya toco almena Cascone, sobre todo a tu Ascomaster. ¿Qué contrato firmaste o no quieres hablar sin tu abogado delante? ¡Has dado con el micro rapeando! Última. ¡Has dado con el micro puesto vegana en el cerebro los chicos, solo porque es muy alto! ¡Ja! ¡Te has pegado con el micro! ¡Es como tu carrera, Hambo! ¡No, porque lo único en lo que me has adelantado es en que si has tenido contactos! ¡Bien! Bien, bien, pero no es exactamente el enfoque que me he dado a tu lado. ¡Gente de Madrid! ¡Ha aparecido muy bien! ¡¿Viene la puta respuesta o no?! Bueno, ya lo veremos. ¡Turno de Chut y Campeón! ¡Qué contrato! ¡Chut y ese tipo de cosas! ¡Se lo damos en directo! ¡Sí, no digo que esté mal! ¡Vamos a ver! ¡Gracias al contrato que tiene el de Madrid! ¡El año que viene gana que tenga más grande la nariz! ¡Así que el último puesto es para este MC! ¡Ya que nuestras narices son más grandes que todo el cuerpo de Gafil! ¡Vas a ver cómo la gente ahora con las manos se pone contenta! ¡Dice que yo soy cifuente, pero cifuente nunca lo encuentra! ¡Soy cifuente, es estado alerta! ¡Que te pego más hostias! ¡Que Almeida en un saque de puerta! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que hay un cambio generacional hermano! ¡Dice que es Vinicius el que tengo al lado! ¡Pero te dejan en segundo plano! ¡Porque Mbappé no es Messi! ¡Porque Haddad no es Cristiano! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Anda cabrón a chuparla atento Yo tengo un abogado que está atento Tú con tu manager no estás contento Porque está más pendiente de tu hermana Que de cómo va el evento ¡Ay, mi madre! O sea, no conozco datos, pero... ¡Anda, chaval! ¡Campeón internacional! ¡Es el campeón internacional! ¡Pero ante Chuty es el que tiene que demostrar! ¡Última! 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 ¡La acabo de matar! ¡Ja! ¡Cómo se ríe! ¡Eres un retrasado mental! ¡Ja! ¡Si ya sabes lo que me vas a responder Paquete! ¡Por eso sonríe! ¡Porque te gustó tu minuto en 2017! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me he cantado este poke! ¡Qué difícil es ganarle a cualquiera de los dos! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Muy bien los dos, esta batalla... Le pido a la gente de los chats que no se polaricen, tío. No está decepcionando en absoluto. Intentad disfrutar de lo que estamos viendo. ¡¿Eres más o no?! ¡¿Eres más o no?! ¡¿Eres más o no?! ¡Eres más o no?! ¡El Che, segundo minuto! ¡Escéñanos tu magia papá! Porque está disfrutando de lo que estamos viendo, tío. ¡Qué pasto, tío! ¡Qué papelón se ha jurado aquí, eh! ¡Qué papelón! ¡Eson manos en el aire de Madrid! ¡Qué papelón! No, no, tío. ¡Legendario! ¡Vamos, un caster de por viva! ¡Batañol, legendario! Paso y vaso a los dos increíbles. Dos, uno, let's go. Yo le he robado, asesino le ha robado, Torema le ha robado, Lobo le ha robado. Es como encuentro el salvazar con el chino al lado. Aunque no suceda él, me robamos por todos lados. ¡Oh! ¿Qué decir? Que me las amañas y te ha dado los MVP's. Amonto una mentira para que seas feliz como Corea del Norte en el Mundial de Brasil. ¡Holy shit! ¡Pibe! Has dejado el free en declive. Si repites tantas frases, pibe, que contigo hay más preparadas en palabras que en minutos libres. ¡Uf! Cualquier batalla o competición, cualquier escenario o rincón, hasta dentro de la universidad de Gijón, con sus compañeros de 40, le llaman arrepentidor. ¡Oh! Mi final con Javier. Algunos fueron conmigo y otros con él, pero hoy todos le quieren ver perder. Me apoyan los del TikTok y los del hip hop también. ¡Holy shit! ¡Claro que sí! Última. Se muere Gafir, el más cabezón de los MCs, porque el saber no ocupa lugar, pero la memoria sí. ¡Hier! 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 ¿Queréis ver lo que es el respeto? ¡Dice esa córmica! ¡Hier! ¡Hier! ¡Que te calles, que me toca retrasado! ¡Hier! ¡Díselo, Matilde! ¡Hier! 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 Habla de repetir él, será mejor que fluya de ese tema, mejor que huyas. Mis repetidas solo son un DLC de las tuyas, díselo a tu casa, compadre. De estudiar tú me hablaste, yo soy el estudiante y es a ti al que te ha jodido el año, el máster. ¡Ay, mi madre! Pelele, y me hablas de otro nene, en Madrid, el Real Madrid es Vene. Tú eres el Atlético porque tú Champions no tienes. ¡Ya está! Y yo soy cabezón, creo. Tú estás mal en cualquier lugar que te veo. Los feos te llaman calvo y los calvos te llaman feos. ¡No! ¡No! ¡Qué barbaridad! Idas y vueltas, vueltas e idas. Los golpes caen sobre el cielo de Madrid y hasta su momento legendario. Y la batalla se va a la última ronda y se decide todo. Es que esto es una barbaridad. ¡No estás a una barbaridad! Siempre insultan a tu novia por ser tu manager y aún no has dicho una frase para defenderla. Solo las dices pensando cuánto te sumaba esa respuesta. Con Hander la defendí, por si no te enteraste muy bien. Pero claro, la preparada la tenías antes de ayer. ¡Qué buen enfoque! Por cierto, yo al menos no engañé con una grupie de México a mi novia estando en Madrid. Que cambiaste a la que te llamaba Gabriel por la que te llamó Gafís. A ver, a ver, a ver. ¿Qué has inventado? Se ha inventado lo de mi hermana y lo de una grupie. ¿Qué más va a decir? Joder, si al final era verdad que con las mentiras crece la nariz. Mentiroso de mierda. Mentiroso de mierda. Es muy fuerte esto, de verdad. Es que eres una persona despreciable. Yo tenga novia o no, a ti no voy a decirte. Porque me lo tirarías en la primera barra del primer minuto libre. ¡No! Con las mentiras te crece la nariz de este idiota. Pero lo que sabe todo el mundo es que tiene las patas cortas. No, es que claro, le gusta hablar de nariz y de defectos a mi jodido oponente. Que se quiso disfrazar de Harry Potter y le tuvieron que hacer una cesárea en la frente. Bueno, ¿queréis hablar de defectos? ¿Queréis hablar de defectos? Yo soy enano, ya está. Solo me falta cuerpo. Tú con la nariz grande, bizco, feo y malo por dentro. Si la vida te hizo alto para alejar tu cara y hacerle un favor al resto. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Sí. Pero la verdad, tengo muchos defectos. Y algunos no me parecen guay. Como el pelo y en las repetidas, que han degradado la imagen del freestyle. Porque sí, claro que yo soy alto. Porque soy Dios, pero este enano no tanto. Por eso yo ando sobre los mares y tú nada sobre los charcos. Tú no eres Dios, tú eres un muerto. Ágata al monadillo, ya no eres el Padre nuestro. Escribe el Nuevo Testamento. No me asusta la Biblia ni con un arma por dentro. Es por eso que en esta competencia ellos a tu frase no le ponen resistencia. Ni siquiera al BNCB como competencia. Porque solo al hijo bueno es al que le dejo la herencia. Solo le dejo la herencia de verdad, cobarde. Yo voy a humillarle. Solo un hijo le quiere dejar la herencia al padre. Y el hijo despreciado ha terminado por matarte. Sabes que te gano, pero este crío dice que es el padre y se ríe el desafío. Sabes que eres un crío. Nerea es buena persona y tú un hijo de puta. Así que deja decirme, es hijo mío. De Nerea me va a hablar él. Yo tenga novia o no, no la tengo que traer. Tú la traes una y otra vez. Porque si dice que tiene novia y no viene, nadie le va a creer. Habla de mi novia, este monjolo. ¿Quieres ser populista solo? ¿Quieres ser populista, bobo? Pues dile a tu manager que mejor paga hacienda. Que hacienda somos todos. Solo lo de novias y de managers, en serio. Si a Red Bull le pone precio. Red Bull para Chuty y es Nerea para Sergio. Solo hay relación porque hay contrato de por medio. ¡Holy shit! Es por eso que ahora estoy al mando. De la Red Bull yo me estoy presentando. De la tuya no se habla tanto. Porque prefiero ver mamis perdiendo que a ti ganando. ¡Holy shit! Si me voy yo, todo el país en Red Bull. Y me la suda que quieras volver tú. Sabes que me da hype de tu Red Bull. Ver quién este año va a ser el Yankee 2. ¡No te creo! Eso es evidente. Me habla de la Red Bull mi oponente. Red Bull le patrocina a ese evidente. Le tienen que dar alas pua pasar del 1.20. En la cocina Red Bull porque tengo a Gaias, la mayor de las batallas, a ti Juvic, que cobra por verlas en la pantalla y con el dinero que generan las habañas. Hoy nos quiere hacer gritar. ¡Ontima! ¡Hoy la vez en Madrid pierdes en la final! Hoy no es el VNC, es el chute en su lugar. Y se le han despertado los recuerdos de fiendas. ¡Hoy listo! ¡¿Qué hemos visto?! ¡Listo! Ahora volvemos. Ahora volvemos, tenemos un campeonato. Yo estuve aquí. Chats, yo estuve aquí. No digáis nada, ¿eh? Ok, dos minutos. Qué barbaridad, ¿no? Va a ser réplica, ¿no? O Chuty por el principio. Es que es lo que estoy pensando, tío. Yo. Hay que hacer directa lo dudo, pero para mí es más réplica que Chuty por el principio. Yo había un momento que había salido ahí, pero no sé. ¿Qué pasa? Al principio Chuty me ha dejado loquísimo. Que yo creo que votar la semana, ¿sabes? Es muy difícil. Es una plantilla. No, no, aquí. O a locotas que no hemos visto, ¿sabes? Pero lo que quiere decir es que la vota leche en directo, ¿no? Como si no lo tiene más. ¿Y qué ganes? Todos los dos. Bueno, al final te salen como 356 a 352, ¿sabes? Es todo el rato 3, 3 y medio, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2 y medio, 3, 3, 3, 3. Qué barbaridad. Nada, igual es una batalla que yo creo que la votas 5 veces y las 5 te sale el resultado totalmente difícil. Que me la pere, esconde el fin, pero gane quien gane van a dar un partido. Sí, sí. Pero me parece una batalla, lo digo de verdad, me parece una batalla que cualquier resultado es absolutamente válido. O sea, para mí, por eso, replicas el que más compro. Pero por qué... Yo lo veo en directo y no lo veo tanto, ¿eh? Ya, ¿no? Yo también veo más chuti, pero... Es el principio entró muy nervioso. Sí, pero... Pero... Sí, pero... Pero es que... O sea, pensad que cuando votáis en una tablilla, desde el kickback hasta el final, esto que hemos visto, que los dos es en plan... ¿Qué? O sea, es muy fácil que de golpe haya una ronda que te vayas a todo 3, es de los dos, de golpe en otra todo 2, si es la de todo 2, es porque has bajado el listón ya de tanto 3 de antes, si es más larga, ya... Pero tú puedes bajar el listón porque has hecho mucho rato en el 3 y de golpe lo empiezas a cobrar más caro, ¿sabes? Y si esa ronda en la que hay 2 es más larga, le das beneficio al que ha estado mejor al partido. Es que es muy complicada esta batalla de vota. Un spoiler del resultado, ¿no? No, pues mal. ¿Dónde? El grupo de cobertura. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1… Charita, lo que se acaba de ver aquí en Vistalegre… Historia… No tiene… Historia… ¡Qué barbaridad! ¡Un aplauso para los dos! ¡Historia! Yo soy feliz, me da igual a quien gane, me da igual a todos. Yo soy feliz… Espero que vuelva, loco. ¡Ah! Sí. Sé que muchos opinaréis A, otro B y otro C. Voten lo que voten… Yo creo que… Pero la deseo con todo mi arrepentimiento. No sé lo que diga. Vengan acá conmigo. Al menos los que… Vamos a conocer el veredicto de esta batalla… Que pasan los anales de la historia como auténticamente legendaria. ¡Madrid! Vamos a ver, chicos. ¡Cuenta regresiva en 10! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tres, dos, uno! ¡No, no, no! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Réplica, réplica, réplica! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, feliz! ¡Corona la réplica! ¡Oh, cómo quería esta réplica! ¡Se fue! Oye, ¿podría bajar ahora mismo Asiero Pedro al escenario y decir que hay réplicas infinitas? ¡En los minutos de réplica! ¡Señoras, recordar! ¡Sorten en la entrada! No me suele pasar hecho, pero… Voy diciendo las puntuaciones mientras… Yo también, yo también. Esto no tiene sentido. Chuty, Gazzir. Soen, 101-111, Gazzir. Streamo, 102.5-95, Chuty. Babi, 114.5-115, réplica. Noll, 104-97.5, Chuty. Piezas, 95.5-97.5, réplica. ¿Dos réplicas? Dos Chutis y un Gazzir. ¡Oh, oh! Y el título de Freestyle Master… En los próximos segundos aquí en la ciudad de Madrid, dame ese calor, dame ese calor, dame ese calor, dame ese calor! 100 puntos cada vez. Hermano, quiero hacerme un… O sea, cuando llegue al hotel me la pongo de nuevo. No, 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 no. No, no, no. El palacio de Vistalegra a reventar viendo una leyenda del freestyle. Yo me pregunto… A gozar, a gozar. La réplica, la réplica, va. Y focus, focus, focus. No, 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 no. El piano que no está con plano. El piano… No, 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 no. Me tengo que ver a la desplica de cámara, ¿no? No, 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 no. Disfruta, tío. Deja de… ¡Ey! 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 En el evento me voy de fiesta, comen a que escone, él le pide a Eude la hoja de reclamaciones. ¡Ey! Pero que sí, ojo, reclamaciones por meter a un niño dentro de las competiciones. En el ridículo está el compañero que se va de fiesta para celebrar mi título. Ya, ya, loco, ya está. Yo soy un niño pero el joven le va a ganar. Con el tiempo puedes mejorar. Pero hasta Albino al final trae fecha de caducidad. ¡Ay, mi madre! Claro, está tan atento. Yo soy como Albino porque siempre he mejorado con el tiempo. ¡Yeah! Tú no eres one, así, él le mató el tiempo y tú estabas muerto antes de venir. Él es el vino y mejoran este rumbo, ya está, se terminó tu producto, que llevas 10 años siendo el mejor del mundo, espero que disfrutes de tus últimos segundos. El mejor tiene más matices, el que estaba desde las raíces, quieres hacer lo que yo hice, has repetido más rimas entre putos años que yo en 15. No, hermano, yo soy el mejor, se he parado la batalla aquí, cabrón, en tu ciudad y en tu competición, entro a la catedral mientras que me cago en Dios. Pero que te gano y no eres para tanto, se caga en Dios, pero tiene tanto, en la iglesia su espanto, estoy expulsando a un niño, parece que es un parto, parece que es un parto, ¿qué te crees? ¿Visteis lo que pasó en el parto de él? Con la nariz que tiene que estar del revés, no rompieron aguas, las separó Moisés. Pero sabes, está tan atento, hablamos de niños y hablamos de nariz al evento, tus batallas son el riego y de tu entrenamiento, eres un resumen de tus mejores momentos. Hostias de Gafir, ¿eh? Para mí, sin fiar, ¿eh? ¡Qué coño fue! ¡Qué coño fue! ¡No te creo, papá! ¿Qué pasa? ¡Qué barbaridad! Si fuera juez, yo creo que a mí me habría salido sin réplica, chute un poco por encima por el is y el zar, y ahora en réplica, Gafir. Sí, a mí la réplica me parece mucho más clara que la batalla, ¿eh? Sí, a mí también. Sí, lo que pasa es que en la batalla, en la batalla aquí los tres coincidíamos cuando no estábamos pinchados en cámara, que el principio de chute es superior al de Gafir y luego la batalla se nivela, con lo cual te esperas o réplica o chute por muy poquito. ¡Quiero darte la acción! ¡Un aplauso para todos vosotros! Pero la réplica también de Gafir, ¿eh? Es de los mayores eventos de freestyle que yo haya visto en la vida, así que aplaudan, aplaudan! ¿Desde ahí? A mí, básicamente, creo que los caminos argumentales de Gafir entraban todos y los de chute no, y se le veía pasar de una cosa a otra un poco... Ha habido algún camino también que ya era muy repetitivo, de la repetitiva, de 15 años y que tiene ninguna, y con tres más, ¿sabes? Joder, tú. ¡Qué locura! Dios, se ve cada vez resucitaba el niño elevador y fue, todo. Y ojo, como gane... La batalla está llorando, ¿eh? Ya, pero como no sea, se tiene que preparar para lo peor, ¿eh? Porque no... Está llorando células. O sea, al final hasta que no ves la agotación, bro. Pero no sea, está como muy... Es que no es fría total, ¿eh? Está llorando, ¿eh? Sí, 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 está llorando, ¿eh? A Gafir le importa mucho, es que en general todos los títulos, creo que para él es un premio al poder de los puertos que hace constantemente, saludariamente. Reto, ¿verdad? Vuelvo a pedir un aplauso para todos vosotros. No, el chute también. Claro, quiero decir que... Sí, sí, sí. A vosotros y a todos nosotros se nos quedará en la memoria una final legendaria. Eh, el único... No, no he dicho, ¿eh? Caballeros, vengan acá. Total, no vio. Chuty y Gafir, porque aquí tenemos ganador... Vamos a ver, como decía ahorita, voy a estar con el resultado de 2022. Damas y caballeros, vuelta regresiva en 10. 9, 8, 7, 6... No puedo, ¿eh? 10, 9, 8, 3, 2, 1... ¡Gafir, Gabri! ¡Gafir! Historia del freestyle Gafir en su segunda temporada en Freestyle Master Series España España acaba de destronar al hasta ahora único campeón histórico de esta disciplina en nuestro país. Gazzir acaba de dar un golpe sobre la mesa del freestyle mundial consolidando su final internacional de FMS de la anterior temporada, clasificándose evidentemente de nuevo para la Inter, pero sobre todo haciéndolo como el flamante campeón y recogiendo la copa del que fue su verdugo años atrás, Vérez. Y ha hecho el arco del anime, es un anime. Pero es que ahora empieza la temporada más guapa de la historia del anime, porque ahora tienes a Chuty haciendo pactos con Satanás para volver ya con un poder del ultra instinto triple, ¿sabes? O sea, y creo que Chuty se va a convertir en un villano la siguiente temporada del arco, ¿eh? Es Sasuke, ¿eh? A ver, a ver, silencio, sí. Un aplauso para él, hombre. No puede, le tiene una palabra, se ha quedado totalmente en shock. Ay, 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 ay. De verdad que ahora mismo no puedo decir nada. Saludaros las gracias a vosotros y a Chuty por por lo que hemos vivido hoy. Yo con lo competitivo que soy, en la réplica estaba quien quería ganar a muerte, pero sabía que la batalla ya había sido histórica a ese punto, simplemente por... porque yo, que las primeras FMS las veía desde el público como vosotros, que soy el puto grupo y número uno de toda esta gente. Lo que más me ha costado es creerme de verdad que puedo ser uno de ellos y llegar a poder vivir esto. Porque los sueños se cumplen, señores. Nada, no. No puedo decir más, de verdad. Muchas gracias. A mi familia, a mi gente, a todos ellos. Aplaudí, eso me parece espectacular. Y ahora no puedo hablar mucho más, simplemente dejar que hable Chuty, que se lo merece también y un aplauso muy grande para todos los que estamos hoy, porque el freestyle es la putísima polla. ¡Me cago en Dios! ¡El freestyle es la hostia! Cabeza campeón, ¿eh? ¿Tienes una palabra, Chuty? Vale. Bueno, pues se ha intentado, gente. Muchas gracias por venir. Gracias por llenar. Y bueno, ¿qué le hacemos? Es lo que hay. Felicitar a Gacir, ha hecho un temporada 2, la verdad, creo que también se lo merece. Obviamente, igual que también me gusta que me reconozca lo que hago. Creo que en todo momento hay que reconocer la temporada que ha hecho a Gacir, que también ha sido muy buena. Y nada, pues muchas gracias por venir y otro año se intentará. Muchas gracias. Las palabras de un señor en la victoria y en la derrota. ¡Qué maravilla! Nuestra leyenda, señor Sergio Castro, Chuty. No, además seguramente se podía sentir ganador en la primera parte de la batalla, ¿no? Por aquí. Estoy exhausto, no sé qué acabo de vivir. En la mesa estamos flipando. Y antes de entrar con el análisis de lo que acaba de pasar y con la entrevista al flamante campeón, quiero también recordaros algo y darle las gracias a JD Sport por el pedazo de sponsor que tenemos, que vamos siempre, todas las jornadas, empiquetadísimo. Ya habéis visto el outfit de todos los participantes, de los cásteres, de los jueces, que es maravilloso. Y vosotros tenéis la posibilidad también de obtener un outfit totalmente gratuito, entrando en un sorteo gracias a JD Sport. Me preguntaréis, ¿cómo se hace? ¿Cómo entramos en ese sorteo tan atractivo? Pues es muy simple. Tenéis que descargaros la aplicación de JD Sport, ya sea en el App Store o en Play Store, según vuestro dispositivo, y es tan fácil como nada más entrar en la aplicación veréis un banner con el sorteo de FMS. Pincháis ahí, os inscribís gratuitamente y ya está, no hay más trampa. Simplemente hacéis eso y entráis en un sorteo de un outfit completo. Parte de arriba, parte inferior y zapatillas. Y bueno, sé que vamos muy guapos para la ocasión, pero lo que acaba de pasar ahora para mí no tiene... Está más guapo aún que nosotros. No entiendo nada. No, acabamos de vivir una de las batallas que quiero aclarar desde el minuto uno. Una de las batallas que me parecen más difíciles de votar de la historia del PRI. Obviamente. Porque pensad una cosa, ¿vale? Cuando uno está votando una batalla como juez, hay un punto, y esto lo hemos hablado muchas veces, cuando yo he criticado muchas veces el tema del PTV, lo que pasa cuando tú decides quién queda mejor una temporada por PTV, es que el PTV interno de una batalla muchas veces es marcado por el listón medio de esa batalla. Si es una batalla muy floja, de golpe puede pasar que una rima que en otra batalla mucho más fuerte sería un 2,5, en esa batalla floja te pesa como un 3. Y aquí lo que ha pasado es que ha habido un momento que yo no sé que podían estar votando porque todo era 3, 3,5 o 4. Todo el rato. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Que si eso se sostiene durante mucho rato de la batalla, puede pasar que en algún momento de la batalla pongas más caro el 4 o el 3,5. Porque llevas demasiado tiempo arriba, ¿no? Claro, si no te sale 800 PTV. Y eso en verdad puede desconfigurar un poco el voto medio de la batalla y el sentido de voto, porque si eso te pasa en una ronda que es mucho más larga que en la que estabas votando más alto, te desequilibra el peso entre los dos competidores. Son cosas que son fricadas de análisis de voto y que no significa que esté mal votada la batalla, pero significa que entendáis todos en casa, los que discutáis resultados o demás, que una batalla como esta es muy complicada de votar. Es una locura. Es muy complicada porque la única referencia real que tienes de dónde está el baremo del 3,5, del 4 y tal, es lo que has votado prácticamente en la anterior rima, que también era increíble, ¿no? Entonces es una batalla muy difícil, pero hostia, es que el mérito que tienen estos dos. No, ha sido absurdo. De llevar el ingenio, la creatividad, la capacidad de respuesta, la personificación. Con las temáticas. Yo creo que lo que ha pasado en la batalla es lo que hemos comentado antes. Al final, en un inicio, Gazzir ha entrado súper nervioso, creo que ha sido el cruce que más nervioso ha estado en su vida, sinceramente lo digo. Creo que no está consiguiendo coger el ritmo, pero para mí ya, de hecho, el hard mode ha empezado a despertar y a partir de la siguiente ronda ha sido cuando ha entrado con toda la fuerza y ahí ha sido cuando ha conseguido acortar la distancia, porque a partir de ahí Gazzir ha tenido cada pick que creo que han sido lo que ha conseguido igualarla. Al final ha sido súper justa, recordemos que había dos Chuty antes de dar el resultado. Sí, dos Chuty, un Gazzir, dos réplicas. O sea, era muy ajustada. Y luego en la réplica lo que ha pasado ha sido que Chuty ha seguido con la tónica que traía en la batalla, los mismos argumentos que han podido sonar un poco repetitivos a los que Gazzir respondía, o sea, en su patrón respondía y atacaba, respondía y atacaba. Y Chuty a mí me da la sensación de que era solo tirarle de algo, tirarle de algo, tirarle de algo. No tanto defenderse, sino defenderse a través del atacarle. A mí es que me parece que... Creo que eso ha sido... En mi cabeza, no sé si vosotros lo habéis vivido así, creo que Chuty estaba menos preparado mentalmente, dispuesto mentalmente, emocionalmente, para la réplica que Gazzir. Puede ser también, sí, sí, sí. Yo quiero, me gustaría apuntar algo, y lo llevo viendo un rato en el chat durante todo el día prácticamente. Esta batalla, creo que hemos vivido historia del freestyle, probablemente sea, no sé, a lo mejor estoy exagerando, pero técnicamente, en cuanto a puntajes, puede haber sido de las batallas más top de la historia de FMS. Yo en cuanto a Toma y Daka de respuestas, estímulos, de exprimir el ingenio, yo creo que, o sea, la otra que había visto así era el Blongazir, por decirlo, y esta me parece... Una locura. El tiempo todo lo dirá, de verdad, esperemos que hayáis disfrutado de esta temporada, nosotros nos lo hemos pasado infinitamente bien, o sea, para mí repetiría mil veces. Así que nos vemos en la siguiente temporada de FMS España, pero sobre todo nos vemos muy pronto en Colombia, en FMS Internacional. Y ahora, FMS México, que se juega asesino al campeonato, y ojo que el lobo no se marque a un gazir, que ahora ya eso es marcarse a un gazir. ¡Nos vemos! ¡Disfrutad, amigos! ¡Os queremos! ¡Os queremos! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!